Oye, escucha bien, cada vez más interesante, ¿cuál será la reacción de Mahur esta noche en la novela número uno de las ocho? Marashly, mira esto. En sus capítulos culminantes. Tenía razón cuando decía que eras como un extraño. Se decide que Chalalquim será puesto en libertad en espera de un juicio. Dime dónde estabas. Ya volví. Le diré algo, pero es que... ¿Qué quieres decir? Marashly, esta noche a las ocho por Telemundo. Llegó el momento de decirle, como le estaba diciendo, ya este lunes se va el carro. Ustedes votaron en TelemundoPR.com. Anoche entró el gringo. Estuvo ahí, ahí con mi amigo Martín. Se fueron al Tommy Dame, pero entró el gringo. Y hoy, quiero que le den un fuerte aplauso a las dos chicas excelentes. A Francia y a Jennifer, que las dos se merecen entrar por el carro. Pero... TelemundoPR.com votaron. La decisión está tomada. La que pasa, ya. A la última final lo es. ¿Eres tú? Es una chica. Ahí está. Mascarilla negra. Tienen maones. Jennifer Pérez. 11.067 votos. Míralo ahí. Va a la próxima ronda. Mira, moverte de manera segura y divertida con la escura y 100% eléctrica de tu planta. PR.com disfruten familia y unete de lo nuevo. La escura no emite ningún tipo de gas, contamina el ambiente y se recarga en cualquier enchufe facilito. Yo la tengo aquí un palo, Jayden. La pasa brutal, de verdad. En ese scooter 100% eléctrica. Mira, Estefanny está montadita ahí. Se ve súper sexy, bien chévere. Y la consigues en tu planta PR.com. 787-251-3131. Mira, yo tengo la llave aquí. Mira, Félix, ¿verdad? Esta es la llave que prendió la scooter. Yo la he hecho aquí con Ivana. Cerramos la tómbola. La vida es una tómbola. Le damos vuelta, vuelta, vuelta. Viene mi amiga, mi amiga. Elia, ¿está bien? Sí. Coge la llave, Elia. Viene, coge la llave, Elia. Se va la scooter. La scooter prende, te la lleva. ¿Para dónde? Se va. ¿Para dónde? ¿Para la clase? 6, 2, 1. ¡No! No puedo ser, Elia. Gracias. Mis amigos, nosotros nos vemos mañana. Puerto Rico gana el programa del pueblo. Buenas noches. Los queremos mucho. Gracias por el cariño. ¡Nos vemos! La tristeza. Pa' fuera. La amargura. Pa' fuera. No es problema.